Aja, I'm the greatest, aja, I'm the greatest Estamos coronados, dando las varas Desde los miles a los frailes Las mujeres no las hemos pesado Estas penas son los trailers Te freno como el importante Y te ponemos que baile Y te dejamos sin aire Mis palabras tienen que entender Ey, yo soy el patrón, ey Es que ya somos los capos, capos Aunque me tiren ninguno Y usted ve manica, lo juro, me vas a caer Es que yo soy el patrón, ey Es que ya somos los capos, capos Ahora yo tengo los míos Ay, yo soy el patrón, ey Es que ya somos los capos, capos Aunque me tiren ninguno Y usted ve manica, lo juro, me vas a caer Es que yo soy el patrón, ey Es que ya somos los capos, capos Ahora yo tengo los míos Ay, yo soy el patrón, ey Es que ya somos los capos, capos Yo siempre estoy clean Ando con mi team Con una nota de link Ustedes me quedan chiquitos Como la ropa de print Manguela Supreme Tengo la corona porque soy el king Mi flow no tiene fin Somos tiburones pa' todo el fin Hace rato que soy un patrón Prendo y vuelo como un dron Tengo gente en PR diciendo Que yo si le meto cabrón Del futuro vine como tron Baboso tú eres molondrón Yo soy la para de ustedes Como Durán de Lebrón Mi inteligencia la hice Coronado porque así lo quise Dios va siempre me bendice La para la doy donde quiera que pise Quieren hacer lo que hice Ese vuelo es mejor que aterrice Me tiran de todos los países Que soy el final Todo el mundo lo dice Quemando la liga Desde aquí arriba lo veo como hormiga Ando con los niggas Matando mujeres que ni se digan A mí no me digas que tú tienes dos Si fuera tú yo no hablo Todo el mundo sabe que tú tienes Pero una olla del diablo Por un lado del sistema le llegué a tu tema Yo tengo un flow que te quema A tu mujer le doy Y pa' ti lo que hay es problema Tengo un flow de capo Soy un patrón Como lo dice en el tema Me vine a meter como enema Tú no llegas así que mejor rema Es que yo soy el patrón Es que ya somos los capos Aunque me tiren ninguno Yo te ve maniga lo juro Me va a se caer Es que yo soy el patrón Es que ya somos los capos Ahora yo tengo los míos I got it maniga El dinero lo multipliqué Es que yo soy el patrón Es que ya somos los capos Aunque me tiren ninguno Yo te ve maniga lo juro Me va a se caer Es que yo soy el patrón Es que ya somos los capos Ahora yo tengo los míos I got it maniga El dinero lo multipliqué En esto me busco Porque soy a tu dos Y tú te quedaste Porque tú eres bruto Compete conmigo Ninguno ya puede En esto de atrás Yo soy el que mantiene Preguntas que tengo Pues tengo cotorras Tu paquillas Sin una sola persona Yo tengo una zona Con treinta personas Trabajan pa' mí Yo nunca pensaba Yo tengo la vida Para nada que tú quieres Yo tengo el dinero Dime cuánto quieres Yo no tengo cáncer Yo vivo en hoteles Tú mala la llamo Pa' que me modeles Directo a los freles Yo tengo poderes Dominicantrappel haciendo niveles Ustedes ven los gigantes Muy por debajo Yo already know Yo soy más que ustedes Ahora yo quiero en yegano Gano Ahora yo quiero en bloqueano Gano Pero no saben los trucos Mi pana es con lo que nosotros jugamos Gano Ahora yo quiero en yegano Gano Ahora yo quiero en bloqueano Gano Pero no tienen la cora en mi pana Con lo que nosotros bregamos Gatando las balas De sus inventarios Más daño a mí No me pudieron hacer Ahora yo estoy bendecido por Dios Y te desejoden como Lucifer Se llega la hora Se miran todo esto Y ninguno más niga Ya saben qué hacer Es que yo soy el patrón Ey Ustedes lo tienen que entender Soy humilde y real desde cero Pero se la doy A quien me la dé primero Y el que no confió En mi pana está lo primero Solo yo le monto Que ya tengo lo que quiero Es que yo soy el patrón Ey Es que ya somos los capos Capos Aunque me tiren ninguno Y usted ve maniga Lo juro me va a se caer Es que yo soy el patrón Ey Es que ya somos los capos Capos Ahora yo tengo los míos I got it maniga El dinero lo multipliqué Oye eso Leonhard Dari El importante J Records El arquitecto musical Dímelo Jordi Urbano Heavy 9 Ey Junior Dímelo Rábano Tú le estás llegando El importante Importante Vente hablando Nelson De lo que Leonhard Dari Da la luz Dímelo Antonio De lo que tú dices Dímelo Jordi Gracias por ver el video.